La medida cautelar de prisión preventiva para tres imputados como presuntos autores materiales del homicidio calificado jurídicamente como simple en la persona de Óscar Ortega, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado al interior de un pozo en la zona de acceso al recinto Saesa en Pudito Bajo, resolvió el juzgado de garantía de Ancudo, esto tras la audiencia de formalización de investigación, instancia donde un cuarto implicado recibió de igual forma la misma cautelar, pero acusado como encubridor del hecho que quedó al descubierto durante la madrugada del pasado sábado 21 de diciembre A través de diferentes diligencias investigativas efectuadas por la brigada de homicidios, por la policía de investigación de Ancud, apoyadas también por el laboratorio, el servicio médico que se encargó la autopsia, efectuó algunas determinaciones que hasta el momento permiten establecer a lo menos al nivel de formalización y para la medida de prisión preventiva la autoría de tres personas y habría un cuarto que habría ayudado junto con las otras tres personas a esconder el cuerpo justamente en la alcantarilla donde fue encontrado Nos faltan algunos exámenes de laboratorio, algunos resultados y también obviamente terminar la indicación completa, cuyo detalle tampoco se puede revelar mucho, pero eso indica que al parecer todo indica que los partícipes que se tienen serían, no se descarta nada, pero uno dice que todo indica que serían los únicos partícipes, por tanto el caso en ese sentido va por una vía normal a lo menos de resolución en cuanto a partícipes. Hay que establecer una situación relacionada con la dinámica que es bien importante y bueno a eso nos abocaremos también en el resto de investigación que queda. Para la defensoría de los cuatro imputados conforme los antecedentes expuestos en la carpeta de investigación se estaría ante un presunto homicidio en carácter de riña. La teoría de la defensa en este caso consistiría en un homicidio en riña por cuanto la víctima en este caso se encontraba compartiendo momentos previos a su deceso, se encontraba en este caso con los imputados compartiendo. De ahí se está investigando cuál sería el motivo o las razones por las cuales se provocó esta gresca, pero al parecer habrían indicios de que hubo una riña y en este caso el deceso se produjo respecto de eso y particularmente también por las lesiones y la ubicación de las lesiones que fueron rostro, cuello y cabeza de que darían cuenta de una pelea y no de un intento homicida, sino que al contrario, un dolo de lesionar. Incluso existe la declaración de uno de los mismos imputados en el cual habrían exclamado en algún momento que había que golpearlo por tal o cual razón que se está investigando, pero habría un dolo de lesionarlo y posteriormente se produjo este deceso. Tras definirse los términos de la formalización de investigación, el Juzgado de Garantía de Ancud, además de las medidas cautelares señaladas, fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.